Dos obreros sombrereros de Marsella han ganado el gordo de 100.000 francos. ¿Y sabéis lo que han dicho? Van a comprar acciones y se dedicarán a vivir de rentas. ¡Perfecto! Esta es la idea que tenéis vosotros. Desenterrar un tesoro para comeros los solitos. Nunca seréis dignos de ser felices mientras tengáis algo que os pertenezca. Si pudiera estrangular con mis propias manos, baby, la maldición que ha convertido a este mundo en un lugar sin porvenir. Si pudiera gritar tan fuerte que a la miseria hiciera reventar, recogería los pedacitos para hacer felicidad. Tan solo te hais al poderoso porque en su lugar quisierais estar. Un plato al quince tiene la culpa de que no se es uno más. Espero el día en que todos estéis en blanca pisoteados, tirados en el fango. Alguien vendrá para aniquilar la raza de los egoístas. ¿Veis mis manos? Si mis manos fueran tan grandes que hicieran palidecer a un titán, sacudiría la tierra y el mar y haría todo temblar. El punto y final al chiringuito y que todo volviera a empezar. Nacer iguales entre las cenizas, quiero otra oportunidad. Entonces todos sabían que este es tu momento y es tu lugar. Y yo me levantaría y empezaría a cantar. Eso es lo que haría y no me cortaría. El daros a todos sus soplamacos que nunca les olvidar. Eso es lo que haría y no me cortaría. El daros a todos sus soplamacos que nunca les olvidar. No, 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 no. Lo, no, no, no. ¡Suscríbete al canal!